La primera conferencia va a estar a cargo del señor profesor Carlos Casabón, ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, con una maestría en el Georgia Institute of Technology de Atlanta, en que es su profesión como consultor, profesor, autor, investigador, el miembro de Gallegos Casabón Arango Quezada de Ingenieros Civiles, profesor en la Escuela de Postgrado en Maestría de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el miembro de la Academia Peruana de Ingeniería, miembro de la American Society of Civil Engineers, miembro fellow del American Congress Institute, miembro del Comité Técnico de la Norma E-060, concreto armado, también del Comité Técnico de la Norma E-020, cargas, presidente del Comité de Elaboración de la Norma de Control Sísmico, Aislación Sísmica y Discipación de Energía, y autor de libros, artículos de ingeniería, revistas y ponencias en congresos nacionales e internacionales. Invito al señor profesor Carlos Casabón para su presentación de esta tarde. Buenas tardes. Vamos a hacer algunos comentarios sobre el diseño sísmico por capacidad del sistema de muros estructurales. Vamos a ver una introducción, requerimiento de la norma 060 en el 89, en el 2006-2009, que nos dice la CI. Vamos a revisar otras normas vigentes, revisión de estudios en otros países, y vamos a ver ejemplos. Uno de ellos es el Banco de la Nación, que es un edificio que sale ya de lo normal en el Perú. ¿Qué estudios es el progreso en edificios peruanos? Y sugerencia introducida a la norma 060, algunas conclusiones. El diseño por capacidad es una filosofía de diseño donde el diseñador restringe el comportamiento inelástico a ciertos elementos o zonas de la estructura, y provee eso de resistencia al resto de elementos. Es en las zonas donde se prevé el comportamiento inelástico que ocurrirá la disipación de energía sísmica, y deberán ser diseñadas y detalladas para tener un comportamiento dúctil. En las zonas o elementos detallados por dúctilidad, se admite el comportamiento inelástico de modos de falla dúctil como flexión, y se diseña por sobre resistencia a los modos de falla no dúctiles. Básicamente acortante. Entonces tenemos, mostramos dos, un edificio seguramente de núcleo central, con aberturas, y mostramos la ubicación de la rótula plástica, con detalle por dúctilidad. Y en la otra, mostramos un muro acoplado, donde la disipación de rejillas se debe dar en la base del muro y en las vigas. Un poco lo mismo, un muro acoplado. Diseño por capacidad de muros dúctiles en voladizo en edificio. La zona crítica está en la base, la rótula plástica siempre debe ocurrir en la base. Y es en la base donde hay un detalle especial de rótula plástica. Y en el resto del elemento es detallado convencional. Esta es una vista ya muy antigua del libro de Park Pauline, donde se muestran los diferentes tipos de falla. Y nosotros debemos dar preferencia al tipo de falla útil. que es el que se ve aquí. Se ha rótula plástica en la base. Polé y Prisley, en el 92, sugirieron este esquema de de momento basal, momento resistencia. Y esta colección, esta es la variación asumida de momento. Y este es el momento ideal, mínimo de resistencia requerida. Esta altura, es más o menos la longitud del muro. Es un poco lo mismo. Le mando en momentos, y este es el momento corregido de diseño. El diseño con capacidad por cortante, se diseña para un cortante amplificado. de diseño. Se toma en cuenta, la sobre resistencia por flexión, y la amplificación dinámica, por efectos inelásticos, de los modos altos. Se busca que el muro, tenga un comportamiento elástico, en corte. Entonces, la fuerza cortante de diseño, es igual a la fuerza cortante de análisis, elástico con R, por la amplificación, sobre la resistencia, que está dada por, por el momento probable, por el momento de diseño, y por la amplificación dinámica. Estos dos factores son importantes. también nos decía Polén, en el año 86, que hay que cuidarse, hay que prevenir el pandeo, el pandeo de los muros, de los extremos de muros, o del muro en general. el primer estudio, hecho en Nueva Zelanda, se debe a un señor, Plackely, de 1975, que llegó a estos gráficos, en el que, este es el momento, el momento, el diagrama, el momento, de la máxima resistencia, por código. este es la envolvente, de momentos, ya en elásticos, ocurridos, en la simulación, con el centro, el registro del centro, de 1940. Y esta es la propuesta, que hace Plackely, para el diseño, para edificios bajos, edificios media natura, y edificios más altos. O sea, este señor Plackely, en el 75, se adelantó, y sus, sus sugerencias, sus investigaciones, fueron adoptadas, por Polé y Presley, ¿Qué ocurrió en el Perú? En el 89, fuertemente influenciados, por Packe, y por ley, en el reglamento, se puso, que el cortante, en los muros, debía ser, producto de esta ecuación. Ah, yo estoy apuntando acá. Yo me estoy apuntando a mí mismo. Ya. Este es la sobreresistencia, en el medio, y este es el, esfuerzo dinámico. Coeficiente dinámico. En el 2009, se anuló este término, porque el coeficiente, la multiplicación de ambos factores, de ambos factores, este por este, da valores muy altos. Y eso llevaba, creemos nosotros, a diseños no conservadores. Además, el MN, usado en este, factor de sobreresistencia, no considera la, sobreresistencia, el acero. O sea, no considera el 1.25, profesorito. El 2009, que es la norma vigente, que está en, en revisión, el factor de amplificación dinámica, que se indicaba, en la versión del 89, se suprimió, en la versión del 2009, debido a su herencia, de estudios, de algunos ingenieros peruanos, básicamente, el ingeniero variola, en el 91, y porque en la práctica, al multiplicarse, por el factor de sobreresistencia, por fricción, resultaban, en amplificaciones, cortantes muy altos, que los diseñadores, optaban por obviar. El resultado de esto, fue que solo se retuvo, el factor de sobreresistencia, variándolo, a MN sobre MU. Lo que realmente, ocasionaba, una amplificación grande, del cortante, no era el factor, de amplificación dinámica, sino el factor, de sobreresistencia. Que al ser evaluado, los piores, resultaban valores, tan altos, que al multiplicarse, por el valor, la amplificación dinámica, producía amplificaciones, de cortantes, no razonables. Normas actuales, precisan que el factor, de sobreresistencia, por fricción, solo debe evaluarse, en la base, y usarse, para multiplicar, el cortante, en toda la altura, y debe evaluarse, para la sobreresistencia, del acero, y la carga máxima. se mostrará, más adelante, un detalle, un detalle, esto. ¿Qué nos dice el ACI, hasta el 2014? nos dice que, el momento último, en realidad, es un gráfico, que muestra, el detallado, de esto. el momento último, las barras, que deben interrumperse acá, deben prolongarse, por lo menos, que ya no se requieren, en este nivel, en este punto, deben prolongarse, por lo menos, una longitud de 0.2, la longitud del muro, y así sucesivamente. para garantizar, que las variaciones, de momento, en la altura, no causen problemas, de inelasticidad. La norma americana, en la serie 3, 2.14, anula totalmente, la fórmula, que hemos visto anteriormente, y considera, como único, coeficiente, de amplificación, del cortante, la relación, que hay entre, el fi, y 0.6. Es decir, ahora considera, como fi 0.6, anteriormente, era 0.85. Pero, anular esto, va a diminuir el fi, y eso da, una amplificación, de 1.4. Los requerimientos, de la norma, neozelandesa, del 2006, muestran también, algo similar. Esta es la, la curva de diseño, el, el momento de diseño, y esta, y esta es, este es el envolvente de diseño, realmente, que la sacan así, y esta es, la curva envolvente, toma en cuenta, lo que los americanos, llaman los shifts, el acero. En Nueva Zelanda, el cortante de muros, se considera, por esta fórmula, en la que, el B, la resistencia, que es el mayor, al cortante último, de acuerdo a, a norma, M0, es el momento resistente, probable y máximo, MU, es el momento último, en la base, proveniente del análisis elástico, y WI, es el factor de amplificación, de corte, que es, que tiene dos valores, uno es para edificios, hasta de seis niveles, y otro para edificios, de más de seis niveles. En otros países, en Israel, Rutenberg, y Nisieri, al estudiar muros, de diferentes alturas, de periodo de 0.3, hasta periodo de 2 segundos, se encontraron estos gráficos, en lo que, este es el cortante, producto de, de análisis inelástico, que la, la gráfica, ellos llevan, gráficos, de diseño, de este tipo. Y aquí lo mismo, ellos hacen, un análisis inelástico, de tener fuerza cortante, de los muros, y llegan, a estos diagramas, nuevamente, que se asemejan, a los anteriores. Finalmente, hace una recomendación, que el cortante, debe tener, un diagrama, envolvente de este tipo. En Canadá, profesora, de barra, y de escena, estudiaron, cortante de muros, en voladizo, y obtienen, un factor, de amplificación, de dos, para edificios, de 10, 20, 30, 40, y 50 pisos. En el código de Canadá, el diseño, de flexión, de muros útiles, en voladizo, se introduce, una nueva envolvente, de momento, por flexión, y busca restringir, la rótula, solamente a la base. O sea, se diseña, en este punto, este es el diseño, de acuerdo al código, y este es, en el punto superior, a la rótula plástica, hay una disminución, debido a la carga, la menor carga axial, pero y esta es la curva que se obtiene. él saca un factor acá, y todo el momento, lo va multiplicando por ese factor. El diseño por cortantes, Wavan, y Poult, llegan a esta curva, en el 2012, que es muy similar a la de, a la de Desta, en el 2012, pero los codificadores, proponen, en su código, esta curva. Se limitan, amplificación, a 1.5. Código de Canadá, da requerimientos, también, para evitar, inestabilidad, en muros estructurales, útiles, sobre todo, en muros, de espesores, delgados, dan espesores mínimos, en zona de rótula plástica, dicen que, el espesor mínimo, es la longitud del muro, entre 10, y en el resto del muro, puede ser, la longitud entre 14, esto ha sido, ha sido resultado, de observaciones, de fallas, en sismo reciente, como Chile, Nueva Zelanda, El Blue Brook, o Libra Azul, el CO, en 2009, tiene los requerimientos, siguientes, en general, los requerimientos, de diseño, y detalles, sísmicos, de muros estructurales, útiles, son similares, a los indicados, en el 318, el diseño, por cortante, es más conservador, y racional, en general, produce el diseño, con una mayor cantidad, de refuerzo, por corte, para el caso, de muros estructurales, se limita, la carga axial, en el muro, a 0.35, F'c, por agio, esto para garantizar, que el muro, tenga un comportamiento, útil, y tiene los requerimientos, siguientes, por cortante, muestra una, ecuación, muy parecida, el cortante, de diseño, debe ser mayor, al, de análisis, por un factor, de sobre resistencia, y un factor, de amplificación dinámica, el factor, de amplificación dinámica, también tiene, las mismas, ecuaciones, que sacan, en Nueva Zelanda, para edificios, de seis pisos, y para edificios mayores, de seis pisos, cuando se hace, un análisis, dinámico, lineal, no lineal, debe ser eso, factor de amplificación, por corte, es igual a, 1.2, más n, sobre 50, y llegamos a, este es el BW, y este es el BW, de las fórmulas anteriores, en el estático, y en el dinámico lineal, algunos, ejemplos, de lo que ocurre, en Estados Unidos, Clemensik, en el 2007, tiene el resultado, de análisis, tiempo historia, no lineal, de un edificio alto, de concreto armado, se observa amplificación, total de cortante, mayor a 2.5, o sea, este es, de acuerdo a código, y este es la amplificación, de cortante, perdón, este es la amplificación, este es el, cortante de acuerdo a código, y este es la amplificación, de cortante, que dé el análisis, tiempo historia, no lineal, del edificio, en el Banco de la Nación, es un proyecto, ya construido, hicimos un análisis, por desempeño, es un edificio, de concreto, de 30 niveles, cuatro sótanos, 35 metros de altura, un área de total, construido de 66 mil metros cuadrados, altura del piso, cinco metros, en los primeros siete, y cuatro metros, típicamente, en el resto. es un edificio, es un edificio, de núcleo central, un edificio de núcleo central, de concreto armado, con muros acoplados, en una dirección, y pórticos rígidos, especiales, en el perímetro, losas planas, losas planas, losas planas postensadas, pues ahí, lo que encontramos es, mirando estos muros de aquí, este es el, con análisis dinámico, este es el cortante, los cortantes, por análisis dinámico, se usaron 28 registros, 14 pares, y este es el promedio, y esta es, esta que cosa es, ¿qué dice acá? ya no me acuerdo, que cosa es esa, ya esta es la demanda, de acuerdo al código, este es el promedio, y esta es la, resistencia que estamos proveyendo, y este es el máximo, y esta es la máxima demanda, y esto es lo que estamos proveyendo, aquí estamos mostrando, las deformaciones unitarias del acero, y, y nos demuestra, que la rotula, en este edificio, ocurre en la parte baja, esta es una de las deformaciones unitarias, es en la parte baja del edificio, que ocurre, comportamiento inelástico del acero, el ingeniero Rubén Romero, está efectuando, para su maestría, un análisis, de varios edificios, para estimar la demanda, de constantes muros estructurales, de edificios peruanos, resultado de análisis, tiempo historia no lineal, de un muro típico, de edificio de 130 metros, de altura, y de sección variable, diseñado por capacidad, se empleó 14 pares de registro, se evalúa la amplificación, de cortante total, entonces se observa, que el cortante, de la curva de, de acuerdo al pódico, considerando un R6, este es el B máximo, inelástico, en la análisis inelástico, y nos da, una amplificación total, de 3, considerando que el factor, de sobre resistencia por flexión, calculado es 1.6, el dinámico, sería 3 entre 1.6, es 1.875, entonces, en base a eso, hacemos algunas sugerencias, para introducir en la norma 0.60, reintroducir, el diseño por capacidad, de muro, según formato versión del 89, diseño constante, reintroducir el factor, de aplicación dinámica por corte, que sería esta fórmula, donde hemos cambiado, el MN por MPR, donde el factor de sobre resistencia por flexión, se calcula usando, el momento resistente probable, calculado, con 1.25, FI, la máxima carga axial, y este factor, solo se calcula en la base, y se utiliza, para multiplicar el cortante, en toda la altura del muro, las demandas de derivas, deben ser obtenidas, con un análisis, que os considere propiedades efectivas, introducir requisitos, de espesores mínimos, limitar el esfuerzo axial, a un máximo igual a 0.35, F'C'C'G, y se sugiere, un envolvente de este tipo, que es similar a la que, como visto anteriormente, como conclusiones, se sugiere, revisar el formato, del año 89, diseñar bajo el formato actual, de diseño por cortante, podría producir diseños inseguros, hasta que se completen, estudios específicos, usando nuestros repisos, se sugiere usar el formato, de diseño por corte, siguiendo lo indicado, por el Blue Book, del 2009, el espesor mínimo, igual a un décimo, de la altura del entrepiso, en una altura inferior, en una altura inferior, igual al largo del muro, con un número entero, de pisos inferiores, en el resto de la altura, predimensionar con una altura mínima, de H entre 14, limitar el esfuerzo axial, a un máximo igual a esto. Y se sugiere el siguiente procedimiento, procedimiento de diseño, en muros estructurales lúptiles, predimensionar con un espesor mínimo, igual a un décimo, de la altura libre del entrepiso, en una altura inferior, igual al largo del muro, con un número entero, de pisos inferiores, en el resto de la altura, predimensionar con un H sobre 14. Un esfuerzo máximo axial, invitarlo a 0.35, por el área bruta. Diseñar por flexo, compresión, usando el envolvente, diseño por capacidad. Diseñar por cortante, usando un cortante, diseño amplificado. Seguir requerimiento, del detallamiento, de la E 0.60. Otros aspectos, se sugiere agregar, requerimiento específico, de diseño por capacidad, para el caso de diseño, de muros estructurales acoplados. Uso de rigidez efectiva, a fin de estimar, desplazamientos últimos, más realistas. Un análisis con secciones brutas, lleva por ejemplo, a subestimar, la junta de separación sísmica. Las normas y prácticas internacionales, también indican hacer análisis sísmico, usando propiedades efectivas. En edificios de muros estructurales, se hacen necesarios requisitos, para el diseño de columnas de gravedad. Las columnas de gravedad, son esas columnas, que reciben carga de gravedad, no solamente porque, los muros se llevan todo por tanto. Deben tener requisitos mínimos, para su diseño. Requisitos de utilidad, miren, la amplificación de importantes, se hace más crítica, en edificios altos, lo cual es relevante, a la luz del desarrollo, que están experimentando, experimentando la construcción, en los países, en el país, en los años recientes. Y hay un resumen, un ejemplo de diseño, un edificio, muy similar a la, a la torre, Banco de la Nación, con muros más delgados, con altura de entrepiso uniforme, de cuatro metros, y un esvertido de núcleo, de seis veinticinco. Se han usado parámetros, sísmicos, de acuerdo a normas. Esta es la planta típica. Estos son, los de arme en momentos, que son simétricos. La fuerza cortante, de acuerdo a código. Y aquí tenemos, el fin MN, que tiene este diagrama, el MN, que tiene este diagrama, el probable, que tiene este diagrama, y la fuerza, y la fuerza axial. Entonces, si graficamos la fuerza axial aquí, la mínima y la máxima, y interceptamos, en un momento probable, digamos un factor, este factor de amplificación. este momento es acá, y este otro momento es acá. El A, 13600 entre 7100, 1.9. Este es el factor de sobreresistencia de momento. y para el cortante, aplicando esta fórmula, con el factor de sobreresistencia de momento, que es 1.9, y por tratarse en un edificio mayor de 6 pisos, la amplificación dinámica está dada por 1.4, digamos un factor de 2.66. pero hay que considerar, que la sobreresistencia, es un valor, da un valor bastante más grande, que el dinámico. O sea, todo ocupa el dinámico, en esta amplificación de cortantes, que deben, deben lograrse. Y acá hay un resumen, que lo pueden ver en la, en las publicaciones. Pero como resumen general, en las 0.60 debemos, revisar, el diseño, por cortante de muros. Porque una falla, por cortante, nos destruye todo el diseño, por capacidad que hemos hecho toda la, nos puede, producir serios problemas en los edificios. Muchas gracias. Me invito a tomar asiento, por si hay algunas preguntas, que ya están recogiendo, para pasarles a, nuestro moderador, de hoy. Que es el ingeniero Rafael Salida Basualdo, doctor en ingeniería, por la Universidad Nacional Autónoma, en México, la gran, jefe de proyectos, especializado en obra de ingeniería, para el sector vivienda, construcción, sector industrial, y sector minero. Por favor, ingeniero Salidas, adelante. Y vamos a hacerle unos minutos, para las preguntas que estamos recibiendo, nuestro público asistente. Buenas tardes. Señala, ¿cuál es la separación, entre los edificios del Banco de la Nación, y el centro de convenciones? Esa es la pregunta, ¿qué le hacen al ingeniero Casabón? No sé exactamente, pero están separados, la torre, la torre no está en contacto, con el centro de convenciones, lo que está en contacto, son los sótanos, y ahí no nos preocupa mucho. Gracias. 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 Otra pregunta, trata sobre la variación, de los desplazamientos, es importante basal, ¿cómo varían estos, en los edificios altos, digamos, con periodo mayor, a 2.5 segundos, y cuando se utilizan, los 10 efectivos, si es que han hecho, alguna valoración, de esta condición? Bueno, los desplazamientos, se van a incrementar, ¿no? Es una curva que, que va creciendo, se va a depender, de la rigidez, que se consigue, se considera, rigidez abrupta, van a ser menores, que las, rigidez, es, con un momento de inercia, fisurado, y se van a incrementar, en la altura, lo que sí se, se controla, es la deriva, la deriva, se controla, de acuerdo a los, lineamientos, reglamentarios. Una consulta, es respecto, otra vez, al edificio del banco, que ha presentado, si es que han considerado, además, algunos sistemas, de control, de la respuesta sísmica, como disipadores, de energía. Sí, el banco de la nación, tiene, por esa, por la planta rectangular, que tiene, tiene más, más deflexión, en la dirección corta, entonces, en esa dirección, en los últimos, ocho niveles, se han colocado, disipadores de energía, líquido viscoso, para, no por, las zonas de resistencia, sino por, las zonas de confort, y de disminuidos, de desplazamientos. Bueno, de momento, no hay más preguntas, creo que será cuestión, de, de señalarlas, en el momento, de los problemas. Bueno, se pregunta, en esta, consulta, ¿A qué se deben las diferencias entre las provisiones de diseño de las normas que ha presentado Nueva Zelanda y otros países? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que es un poco... ¿Se ve? Entonces, los números cuentan una cosa y después los codificadores se reúnen y llegan a consensos en función a diferentes aspectos. Y esas diferencias son debidas a criterios o de economía o de diversos aspectos que habría que preguntarles a cada uno por qué. Habría que ver las actas de las reuniones para ver en qué se basaron las conclusiones, pero no las conozco. Bueno, sería la totalidad de las preguntas, dada lo avanzado del tiempo y para dar el tiempo suficiente al siguiente expositor. Bueno, más bien, empezamos nuestra felicitación y agradecimiento al ingeniero Carlos Casabón por su charla. Gracias. Muchas gracias, señor presidente, invitar a la genera Gabriela Esparza Requejo, gerente de investigación y normalización de ese ciclo, que le va a entregar, quiero que se abone un presente de agradecimiento y reconocimiento por su participación. Gracias. Gracias. Gracias.